vamos a necesitar dos latas de atún a ésta simplemente le vamos a quitar el filo para ello yo voy a utilizar este abrelatas que deja el borde liso antes de quitar la parte de abajo lo que vamos a hacer son los orificios en las dos latas simplemente necesitamos un clavo y un martillo no os preocupéis por el bollo porque enseguida lo reponemos con el mismo abrelatas en una de las latas vamos a quitar la parte de abajo y vamos a conseguir un aro esta lata en concreto tiene esta numeración de tinta y aunque no vamos a conseguir quitarlo completamente voy a intentar quitar lo máximo para que luego al pintar no traspase luego con acetona pero también podéis utilizar disolvente o thinner una vez ya lo tenemos sacado lo que vamos a hacer es darle imprimación esta es una imprimación para metales que además es bloqueador de óxido como sabéis el metal es una superficie que no es porosa por tanto la pintura no agarra este producto la imprimación para metales nos va a ayudar a que la pintura agarre y además va a evitar que se produzca el óxido voy a darle una capa tanto por dentro como por fuera si fuera necesario podemos dar dos capas una vez seca la imprimación ya podemos pintar yo voy a utilizar dos tipos de pintura diferentes primero voy a utilizar pintura acrílica en color blanco para pintar lo que será el fondo de nuestra servilleta siempre me gusta utilizar blanco porque así no se distorsionan los colores con una esponja a toquecitos vamos a darle un par de capas y también voy a utilizar pintura a la tiza porque me encanta este color es el color rouge de americana de corte de chalky finish y aunque aquí lo veis como un rojo vivo luego sube de tonos y se vuelve más granate y me encanta queda muy elegante y muy navideño como tengo este dibujo azul pues tuve que darle varias capas para taparlo así que las capas dependerán de vuestra lata una vez esté seca la pintura en este caso el fondo blanco ya podremos pegar la servilleta yo voy a utilizar una servilleta navideña que es esta voy a recortar un trocito y me voy a guardar el resto para otra manualidad vamos a separar las capas de la servilleta y nos vamos a quedar con la que tiene el diseño voy a aprovechar que tengo el aro y lo voy a utilizar de plantilla para recortar la servilleta a la medida de la lata y con unas tijeras lo vamos a recortar ya la tenemos recortada pues la vamos a pegar hay que tener en cuenta que las servilletas son más grandes una vez pegadas que no en seco yo las voy a pegar como es pequeñito el trozo con el propio barniz que voy a utilizar para barnizar toda la pieza es barniz poliuretano en acabado high gloss aplico un poco en el centro y luego voy repartiendo el barniz del centro hacia afuera para evitar las burbujas de arrugas para un trozo mucho más grande de servilleta sí que utilizaría pegamento para decoupage pero como es una pieza pequeña no hace falta y como os he dicho antes con el mismo barniz poliuretano en acabado high gloss de decoart vamos a acabar de barnizar todas las piezas y y como complemento también he decorado unas bolas de madera y las he pintado con el color rouge el mismo rojo que hemos utilizado en las latas y también he pintado con pintura acrílica en color blanco esta estrellita que tenía un orificio y yo le he hecho otro para poder utilizarlo dentro del aro una vez esté todo seco vamos a realizar el montaje del adorno simplemente necesitamos un hilo de algodón en este caso primero voy a utilizar la bola que va a ser el tope de arriba y voy a hacer un nudo para poder colgar este adorno y luego ya voy a ir pasando por la lata por eso hemos hecho al principio los orificios dos en cada lata eso del aro también queda muy bien en lugar de poner la estrella unas bolitas las y y y Gracias por ver el video. Por último vamos a atar una borla que os enseñé a hacer en el anterior tutorial, os voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo y en pantalla. También en este tutorial aprendimos a decorar una lata de forma navideña y ya tenemos nuestro adorno colgante que ha quedado muy bonito, elegante y ya veis con dos latas de atún. No se puede pedir más. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado.